No estamos preparando para el 30 de julio, lógicamente, también estamos cambiando de casa. Y usted dirá, maestro, a esta altura, vos te mudás. Y quiero mudarme antes de irme, ¿no? Lógico. Quiero hacer muchas cosas antes de irme. Ustedes dirán muchas cosas, sí, muchas. Tengo proyectado muchas cosas. Estoy escribiendo un libro, te lo estoy terminando, y quiero escribir otro. Me dice que es una locura. No quiero aflojar el mañana, ¿eh? Lo quiero agarrar. Yo digo, bueno, y este libro lo voy a estirar mucho más tiempo, si no es capaz que lo termino y me voy. No, lo voy a estirar. Lo voy a estirar. Entonces, quiere decir que uno tiene que hacer proyectos largos. Largos. Siempre largos. Siempre largos. Háganlos largos. No hagan un cortito. No hagan sueños que pueden hacerlo para mañana. No sirve eso. Proyectos largos. Proyectos largos. Una mujer para siempre. Un hombre para siempre. Vidas lindas. Hijos, nietos, muchas más cosas. Proyecten, proyecten, proyecten. Es lindo la proyección de la familia, como es lindo también la proyección espiritual. Vamos a aprender a hacer una meditación para luchar para que el mañana exista, el mañana esté. Proyecten todos los días lo que voy a hacer mañana. Acuérdense de noche, acostarse, que mañana tengo que hacer tal cosa. Acuéstense y se levantan mañana. Acuéstense con esa meditación del mañana, se van a levantar con el mañana. Y si no, piensen para pasado mañana, para el mes que viene, para el año que viene. Y proyectan algo grande para dentro de un año. Prenden una vela, como si fuera un aniversario. Y digan, yo tengo un deseo de tal cosa. Un deseo maravilloso. No sé, no sé si se va a cumplir este año. Se puede, capaz que se me cumple el año que viene. Pero si se me cumple el año que viene, que se cumpla. Lo voy a luchar. Lo voy a luchar. Metas, metas. Un mañana. Javish, javish, javish para un mañana largo y fructífero y nervoso. De noche antes de acostarse, antes de acostarse. Ustedes háganlo cuando se lavan las manos en el baño. Lávense las manos, dejen todo para atrás. Un javish para un mañana. Y un mañana que puede ser diez años. Si no, se lo cumple. Uno dice, sí maestro, ¿qué te gustaría hacer? A mí, la verdad, ahora, me gustaría ser. Ustedes dirán que es una locura. Me gustaría ser ingeniero. Y, pero, puedes estudiar. Lógico, puedes estudiar. Puedo ir a la facultad de ingeniería. Y estudiar seis, siete, ocho años y me recibo de ingeniero. Y cuando me recibo me hago mi propia tumba. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, sería muy lindo. O ser un buen arquitecto. Más me gustaría ir a arquitectura. Bueno, entonces, inscríbete a la facultad. Te aceptarán, maestro. Yo creo que te acepta. Vas y, si no, hablas con la influencia que tenés. Porque muchos de los que están presos, los conocés. Los que estudian presos y los que hoy son gobernantes, los conocés. Me puedes decir, no me dejaría entrar a la facultad para hacer arquitectura. ¿Y qué base tiene? Bueno, empezaremos. Que tiene una base de medicina. ¿No sirve? No, para arquitectura no sirve eso. Bueno, pero no importa. Me gustaría hacerlo. Empiezo. Empiezo con preparatorio, con facultad. Bueno, empiezo con preparatorio. Igual empiezo con liceo. No me importa. La cuestión tiene más años. Es un proyecto más largo. Más largo. Y me pregunta, maestro, ¿en qué estás? Estoy en arquitectura. Estoy estudiando. Para esta estructura es la vida. Y bueno, tengo un proyecto. Lindo este proyecto. ¡Ajá! ¿Y quién me lo saca? Nadie. Es mío. Es mío. ¿Y quién me lo va a sacar? Es muy mío. ¿De verdad que va a ser eso? No, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque estoy aburrido para hacerlo ahora. Estoy para otra cosa. Tengo otros proyectos que no los quiero contar eso. Tengo otros. Que son más lindos. Todavía que estudié arquitectura. Pero yo los tengo. Los tengo. Y cuando no los cuento es porque son importantes. Los secretos son más importantes que los que uno cuenta. Los secretos nadie los cuenta. Los guarda. Los guarda. Uno tiene cosas en el pasado y no los habla. Ni mal ni buenos. Y la mujer te pregunta. Y dice, ¿tú quisiste a otra mujer tanto como a mí? No, nunca. Como a vos, jamás quise a nadie. Una gran mentira. Un gran secreto. ¿No es verdad? Es un secreto. Un gran 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 secreto. Gracias por ver el video.